Los equipos de rescate trabajaron para encontrar más cuerpos en edificios derrumbados en la ciudad albanesa de Durres tras el mortal terremoto del martes. Se vio una bolsa para cadáveres que fue sacada de los escombros dos días después del terremoto de magnitud 6.4 que mató al menos a 40 personas. Más de 600 también resultaron heridas en el temblor que fue seguido por cientos de réplicas, incluidas varias con magnitudes superiores a 5.0. Una serie de réplicas también se registró cerca de Durres durante la operación del jueves, incluido un temblor de magnitud 4.9 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Personal de rescate con equipo especializado, perros rastreadores y suministro de emergencia han inundado el país y otras naciones europeas para ayudar con los esfuerzos de búsqueda en curso. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.